Le agradecí al ministro Hurtasun cuando vino el apoyo al reino Sofía y en materia de fomento, la reordenación ferroviaria, le agradecí a Óscar Puente que relanzase el proyecto. Yo ya vengo votada de casa, yo ya estoy votada, yo ya soy la alcaldesa de Santander y solo me valdré si llego a negociaciones fructíferas para Santander con quien esté en el cargo. Si está un ministro del PSOE que beneficia a la ciudad de Santander, se lo agradeceré. Si la perjudica, se lo demandaré. Con buenas y cortes razones, pero Óscar Puente no le puedo criticar y le agradecí. A Hurtasun le agradecí. Bueno, un año más la capital con aire acondicionado por naturaleza se abre esplendorosa al verano. Esa es la primera pregunta que le hacemos a la alcaldesa. ¿De qué lado está? Si está al lado de los vecinos y vecinas de Santander, de los que pagamos los impuestos en la capital de Cantabria, o si está, sin embargo, del lado de los turistas. Dice la alcaldesa que le preocupan más los turistas que los ciudadanos porque se van a parar algunas obras. ¿Cómo es eso? Pues que yo sepa, no se van a parar ninguna obras. Con lo cual, lo que hemos hecho es ser una ciudad anfitriona porque efectivamente los turistas dan mucho impacto económico en la ciudad, pero no hemos parado ninguna obra porque sea el verano. El mercado de la esperanza va a continuar estando en obras, el centro cívico de Cueto va a continuar estando en obras y no pararemos ninguna obra. Tampoco se puede a los constructores decirles cuándo sí y cuándo no trabajan. ¿O se ha retrasado? La única obra que hemos dejado para comienzo de después de verano es Jardines de Piquillo porque entonces no tendríamos donde poner baños de ola y sí sería efectivamente un problema porque tiene que afectar a la acera junto a la plaza de Colón, pero no vamos a paralizar ninguna obra por el verano porque ya digo, también hay muchos puestos de trabajo en la construcción. ¿Y las vías? ¿Lonificación de las vías? No está previsto todavía porque no está en la licencia del edificio de oficinas. No, no está previsto. Lo que sí se hace en ocasiones, pues cuando son calles comerciales y coincide la Navidad. Bueno, pues si eso no es para turistas, para que veas que pensamos en todo. Pues cuando estamos haciendo la calle San Francisco y coincidió en Navidad, la secuencia de obra hacíamos una parte independiente a la otra, como en dos fases para propiciar la actividad comercial en Navidad de la calle comercial que es San Francisco. Lo mismo hacemos en Jardines de Piquío, pero no paramos ninguna obra. La oposición se queja de que hay un gran número de acuerdos del Pleno, adoptados por mayoría, incluso desde el año 2019, que luego no se ponen en marcha. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, pues la oposición en Santander efectivamente se ha unido porque el bloque de la oposición siempre está en contra del gobierno. Los ciudadanos nos ponen o en el gobierno o en la oposición y cuando se está en el gobierno, pues gracias a Dios, tenemos más oportunidad de explicar las cosas. En este ayuntamiento se cumplen las directrices del Pleno, pero también se puede explicar cuando no alugar una directriz de Pleno de hace varios años porque está inmersa en otro proyecto más grande. Cuando se nos presentan mociones es muy habitual que hablemos con la oposición, que presentemos transaccionales y que digamos no vamos a hacer este plan porque entra dentro de un plan más ambicioso o no vamos a votar a favor porque ya lo estamos haciendo, pero tampoco en contra y nos abstenemos porque no es para votar en contra. Mira, el otro día te voy a poner un ejemplo. Nos pedían que la alcaldesa pidiese la Comisión Nacional de Administración Local, que es una reunión sobre las normas fiscales con el ministro de Administración Pública. Pues yo no la voy a pedir y dije que no les podía votar a favor. No la pido porque no me corresponde. Yo sí conozco el reglamento de la CENAL y una alcaldesa no puede pedirla. ¿Cómo voy a votar a favor si luego no lo puedo hacer? Tampoco puedo votar en contra porque sí exijo al gobierno que se reúna con los ayuntamientos. Pues nos abstuvimos. Esa moción sale aprobada sin nuestro voto, pero a veces es inejecutable. Y las mociones son compromisos políticos, no obligan a nada. Pero nuestro grupo es responsable. Cuando algo votamos a favor, lo cumplimos. Siempre presentamos alternativas y no estamos obligados a cumplirlas. Así explicarlo. Y efectivamente, algo del año 2015, 2017, 2018, pues a lo mejor ya no ha lugar. O a lo mejor se está haciendo, pero con más tiempo que llevan las cosas que lo que piensa la oposición. Yo creo que la oposición tiene una labor muy importante en todos los ayuntamientos, que es la de fiscalizar, la de controlar y la de poner en valor su trabajo. Y el gobierno tiene el ritmo del gobierno, tiene los plazos y los pasos legales que son necesarios para cumplir con esas directrices. Y tiene también ejecutivo y político. Ejecutivo llevamos un camino y político a golpe de que la oposición nos pida cosas, bueno, pues son sus exigencias. Nuestro ritmo debe de ser otro. El de la legalidad y el de las prioridades. Hay muchas cosas que se piden en un pleno, que yo digo sí, las tenemos que hacer, pero primero hay que limpiar la calle todos los días, iluminar las luces todos los días y programar el Carmen o Santiago, que lo tenemos aquí. Entonces, hay muchas cosas que están pendientes de hacer, pero que la actualidad y el ritmo del ayuntamiento lo marcan de otra manera. Por eso, la oportunidad de explicarnos, lo que muchas veces la oposición construye mucho, muchísimas veces la oposición demanda cosas que son necesarias, pero también está la urgencia y también está el día a día. Ha nombrado una de las bichas de limpiar las calles. Al final, la guerra o el enfrentamiento, que igual un día nos enteraremos por qué, bueno, el por qué, yo creo que los santanderinos lo sabemos, porque la ciudad estaba sucia con la anterior empresa, pero bueno, al final el enfrentamiento, el quitar el servicio ese a la empresa que lo tenía, nos va a costar o nos ha costado o nos va a costar 3 millones de euros, que se dice rápidamente, pero son un montón, son como 400 o 500 millones de las antiguas pesetas. ¿De dónde salen esos 3 millones de euros? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salen? ¿Por qué no es cierto? Ah, no, 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 salen de alguna comunicación de 3 millones de euros. Claro, entonces, nuevamente, cuando se nos da la oportunidad de explicar... Porque, a ver, voy haciendo, recordando, la noticia era como que el ayuntamiento había desistido de seguir en la pelea judicial ante esa sentencia de 3 millones de euros. Entonces, ahora explíquenos cómo es la cosa. El ayuntamiento de Santander tenía un contrato para limpiar la calle, y vamos a hablar de números redondos, por 17 millones y medio de euros al año. Hay una empresa que, sin terminar ese derecho que tenía de seguir limpiando Santander, el ayuntamiento resuelve ese contrato, le quita ese derecho, porque estimamos con avales documentales que no lo estaba haciendo bien. Era el derecho a seguir limpiando Santander y cobrar 17 millones y medio de euros al año. Eso se lo quitamos dos años antes. Porque no limpiaba, evidentemente. Porque no limpiaba. Entonces, la empresa dice, no estoy de acuerdo, lógico. Y nosotros decimos, no te mereces seguir limpiando Santander. Pero dame toda la maquinaria que era del servicio, y dame todos los trabajadores para continuar yo con ellos. Cuando hemos contado los trabajadores no estaban todos, y cuando hemos revisado la maquinaria no estaba en perfecto estado. Eso lo dejo ahí, y viene otra empresa. Esa empresa no le cuesta más dinero al ayuntamiento, no, no, no. Lo que cuesta es que toda la maquinaria que no dejó la anterior la tenemos que alquilar. Lo que cuesta es que tenemos que hacer limpiezas extra porque no estaba bien limpio. Pero eso, todo lo llevaremos a un expediente de daños y perjuicios. Eso todavía no está evaluado. Ahora me voy a que desde que detectamos que no se está limpiando bien, hasta que resolvemos con la empresa, hay 14 facturas. En donde el ayuntamiento dice, no voy a pagar ese millón de euros, para que sean 17 millones y medio, ese millón y pico de euros, no le voy a pagar entero. Te doy una parte y parte, de lo que dudo me lo quedo. Y viene el juez y dice, de todo lo que te has quedado, algo sí le tenías que haber pagado, y otro no. Y lo que le tenías que haber pagado, no te digo que no lo lleves a daños y perjuicios, pero de momento págaselo. Con lo cual, esos 3 millones de euros era un dinero nunca pagado de más. Era un dinero que teníamos reservado de lo que estaba destinado a esa empresa que por prudencia nos quedamos. Como no creo que tengas todo el personal, como no creo que tengas toda la maquinaria, y como no creo que estés dando buen servicio, en vez de un millón doscientos te pago un millón. Pero ese dinero que ahora tenemos que darle, nunca es un dinero de más. Nunca es un dinero que le cueste de más a los santanderinos. Es un dinero que por prudencia teníamos retenidos, y ahora hay que dárselo. Y como son 14 facturas exactamente iguales, ya el juzgado se pronunció en una. Y hemos dicho, para agilizar, cogemos el mismo criterio para las 14, y así podemos hacer la cifra de cómo acabamos con esta empresa. Porque de momento, cortamos a los 8 años, nos quedaban dos, ellos tienen unos derechos, nosotros tenemos unos derechos, que por todo lo que había alrededor no podíamos valorar. Ahora ya podemos valorar, porque las máquinas sabemos las que están, no porque lo digan ellos ni nosotros, porque ha habido un perito. Los trabajadores sabemos cómo están, no porque lo digan ellos ni nosotros, porque en el momento en que pasaron al ayuntamiento ya se supo cuánto sabía. Y el dinero que no le pagamos y le teníamos que pagar, ya sabemos cuál es el criterio judicial para las facturas. Con lo cual, no es cierto que ese dinero haya que devolverle. No es cierto que ese dinero salga de los santanderinos. Es el dinero que el ayuntamiento tenía reservado y que no le pagó todo. Y es que no todo lo que reservamos lo hemos tenido que pagar. Nos han dado la razón en cuatro conceptos. Y han dicho que lo depositemos en tres conceptos. Por siete cosas le retuvimos un dinero. Cuatro tenemos la razón. Tres se le han dado a ellos. ¿Para qué vamos a esperar catorce veces lo mismo? Adoptamos ese criterio y pasamos al siguiente paso, que es la liquidación. Yo entiendo que es muy difícil de entender, pero también entiendo que está muy malintencionado al explicarlo por otras partes. Por eso intento hacerlo de manera sencilla que puedo ahondar más en el momento en que se quiera, pero es difícil de entender. Y ahora estamos en el siguiente paso. Nosotros ya tenemos el nuevo concurso público, ya le teníamos en la calle, pero claro, pues efectivamente tenemos enemigos y cada vez que avanzamos y damos un paso nos ponen panos en las ruedas. En este momento, para que vuelva a salir por segunda vez el concurso, estamos pendientes de que nos validen el comité de precios, la tabla de los costes. Entonces, en cuanto nos lo devuelvan y esté, volveremos a hacer un llamamiento a todas las empresas para que se limpie Santander de la manera que queremos, porque ahora estamos con contrato de margen. ¿Y el ayuntamiento va a ir contra la empresa por daños y perjuicios? Es un expediente que no es que vayamos en contra de ello, sino es la manera de acabar con la liquidación del contrato. Es obligatorio, es un paso que es obligatorio, pero la misma empresa también tendrá sus daños y perjuicios y el propio ayuntamiento tendrá sus daños y perjuicios. No es algo que queramos ir en contra de la empresa, es un paso obligado. Es el expediente que queda por hacer. Bueno, por alusiones, fiesta del Carmen. Como todos los años, este año es del principio bien y sin problemas, ¿no? Bueno, es que nunca ha habido problemas. A ver, el año pasado... Había sus tisicosas, sus tisicosas. El año pasado, la Virgen del Carmen, las fiestas del barrio pesquero, pues coincidió con el reguetón y parecía como que estábamos restando gente al barrio pesquero. Ni creo que sea competencia, ni Santander puede dejar de estar en un circuito a nivel mundial porque coincida el barrio pesquero que es hoy de la Virgen del Carmen, ni porque coincida San Fermín, que tengo mucho cariño a Tetuán, ni que coincida con Baños de Ola, que es las primeras fiestas que yo organicé cuando llegué a este ayuntamiento. Entonces, hay veces que coinciden por fechas, hay veces que no. Pero nunca me he dejado de sentir muy querida en el barrio pesquero, nunca he dejado de estar muy a gusto en el barrio pesquero y nunca hemos dejado de estar delante y detrás de la organización de las fiestas del barrio pesquero. Entonces, el año pasado, que es lógico, si yo organizo unas fiestas y hay otra cosa que coincide, digo, jo, ¿no había otra fecha? Pues no, no había otra fecha y se las explicó. Luego, intentamos intercambiar con otra ciudad de España, pero es que en giras internacionales, y de eso sabes tú mucho más que yo, no podemos elegir la fecha. Si viene el reggaeton Beach Club dentro del mundo, de la gira mundial, a Santander el 17 de julio, pues o lo coges o lo dejas. Pero no puedes tú decir, no, me viene mejor el 18 y dos horas antes. Pues eso, pero no, este año no tenemos competencia con el barrio pesquero y nos vamos a las fiestas del Carmen que ya están organizándolas, que la asociación de vecinos y que Pili con todo el equipo que tienen las organizan junto con los hosteleros y con todo el pueblo y todo el barrio y la verdad es que es un honor ir, ver la devoción a la Virgen del Carmen, ver esa procesión a bordo del barco, dar una vuelta por la bahía y hacer la ofrenda floral y luego volver y tener pues todo el ocio y la gastronomía que tenemos ahí. Y son como las prefiestas de la Gran Semana Grande de Santander. ¿Alguna novedad de este año tenemos en la Semana Grande? Bueno, pues empezamos con las peñas. Las peñas han crecido un montón, son el alma de la fiesta y siempre lo digo, si hubiese peñas que organizan, que festejan y que están en la calle toda la semana, no serían las mismas fiestas. Creo que igual todavía se tiene que acordar de aquella primera Semana Grande de Sindigada, porque claro, con Gonzalo Piñero, en que en la plaza, cuando Gonzalo Piñero salía al balcón, igual estaba a mitad de la gente, no se llenaba la plaza del ayuntamiento. Las fiestas de Santander han crecido muchísimo, sobre todo porque ha crecido el orgullo del santanderino de, ay, tengo unas fiestas muy participativas y muy divertidas, voy a invitar a gente, en donde los santanderinos no elegimos la Semana Grande para irnos fuera, sino que la queremos vivir aquí, incluso se pide vacaciones, muchísima gente para vivir todas las actividades de todo el día. Las peñas han crecido muchísimo, a mí cuando me dicen que por qué no hay un pregonero que dé las fiestas de Santander, digo porque el protagonista no es alguien que venga un día a Santander al balcón, el protagonista es todas y cada una las peñas y mientras yo esté estarán las peñas en el balcón, como siempre, sube cada uno, cada uno jalea su grupo y dice una frase y esas son las fiestas de Santander y luego las casetas regionales que están en la Plaza de México y que están en el Sardinero y después los hosteleros que están este año han aumentado el nivel del pincho y además también pues hay un pequeño cambio que va a ser un poco más selectivo, la caseta también será mucho mejor, más cómoda para ellos y más bonita con más metros de barra para no tener que estar haciendo tanta cola, entonces todos los años vamos mejorando la plaza porticada cuando se anuncien los conciertos también va a ser muy buena, siempre decimos para todos los gustos, para todas las edades y para todos los bolsillos porque necesitamos que cualquier persona que no quiera gastarse dinero tenga unas maravillosas fiestas y quien quiera gastarse dinero pues con baicen en las casetas pues se vaya a los toros, pues vaya a los conciertos de la campa pero fiestas para todos los gustos y para todas las edades y con el tiempo que nos acompaña. Por favor. Ha nombrado a la plaza porticada ese proyecto que siento o que siempre pregunto parece que sea la plaza Sineríe la construcción de la plaza porticada no entra... Bueno, para cubrir la plaza porticada primero hay que cambiar el planeamiento y estamos a las puertas de modificar el plan general pero también es verdad que el esfuerzo que está haciendo la ciudad por ejemplo en el Reina Sofía que está enfrente nos hace también tener que secuenciar los grandes proyectos de la ciudad. Tenemos grandes proyectos que tenemos que saber si yo mañana quiero subir impuestos a los santanderinos lo puedo hacer todo en esta legislatura. Si nosotros queremos que el dinero esté en el bolsillo de los santanderinos y que los santanderinos tengan aire para poder vivir pues a lo mejor hay que ir secuenciando un poco. No es un proyecto que estés desechado pero no es una prioridad que esté en este momento encima de la mesa porque estamos ya en obras del Reina Sofía estamos acabando el centro cívico acabamos de hacer por 4 millones de euros el centro de empresas el centro de empresas da un potencial a todo el sector empresarial y de las nuevas tecnologías el Reina Sofía es un empoderamiento para la ciudad y por supuesto que para el sector comercial y la cubrición de la plaza porticada está ahí pero no es de primera necesidad en este momento sin estar aparcado. ¿Qué tiempo considera Gema Igual que un político debe estar en un cargo? Una alcaldesa un alcalde un presidente de comunidad Muchísimo menos que del que llevo yo aquí. Eran 8 años y cumplió. ¿Qué piensa Gema? Muchísimo menos de lo que llevo yo aquí. Es un pesar que tengo siempre y siempre lo digo. Digo es que a mí me dicen de cualquier persona que lleva 20 años y me parece excesivo. Entré sin saber lo que era la política fue un cambio y alianza personal cuando Íñigo accede a la alcaldía con lo cual es una nueva etapa fue algo inesperado cuando fui alcaldesa con lo cual empiezo una nueva etapa mi primera legislatura fue involuntaria y de hecho no era no tenía ninguna inquietud no quería presentarme a ser alcaldesa de Santander y por compromiso con el partido y con mucha gente me presenté y en esta es la única que sí he pedido ser la candidata a la alcaldía de Santander porque por la pandemia y por la crisis había dicho a los santanderinos que iba a hacer muchas cosas que no las había hecho y estaba en deuda con los santanderinos entonces muchísimo menos de lo que yo he estado y lo único que me salva es explicar mi trayectoria porque si no llevo excesivamente muchísimo tiempo entonces así se cuenta ¿eso significa que vas en la última legislatura? No en política he aprendido a no decir nada en el momento que no sea oportuno porque es absurdo he dicho muchas veces que me iba a ir y ha habido un momento en una legislatura que ya tenía preparado el futuro y no salió con lo cual la prudencia me hace no querer decirlo que es muy diferente no pensar en dentro de tres años tengo tanto que hacer de aquí a los tres años con un gran equipo y con muchos compañeros de viaje con un gobierno autonómico que nos apoya con un puerto de Santander que nos apoya y con un equipo en el ayuntamiento maravilloso tengo tanto que hacer que nadie lo confunda con no querer desvelar mi futuro sino que no estoy pensando en dentro de tres años hubo un alcalde en Santander que llegó a ser presidente de Cantabria el señor Machea ¿es uno de los futuribles? no tenemos una presidenta maravillosa además y lo sabemos todos y que no va a estar para cuatro años que va a estar para más de todo problemas y todo malo y problemas con el gobierno regional y con el gobierno nacional hemos pasado al menos ahora el 50% a tenerlo todo el camino ¿qué son las últimas peticiones que le ha hecho a la presidenta de Cantabria para Santander? pues mira con María José Sedeburó y con el resto de su equipo trabajamos de la mano y eso es una ventaja no hay que esperar a que surja un problema no hay que esperar a que no te llamen y te hagan de menos eso no será con lo cual trabajamos de manera conjunta esta mañana hemos estado juntos hablando de que no tenía el gobierno un mapeo sobre las distancias por ejemplo a centros educativos para la ley del juego entonces hay que gobernar con datos y eso por ejemplo lo hemos acordado esta mañana si estamos hablando de las viviendas de uso turístico hemos estado trabajando conjuntamente antes de que saliese el borrador de decreto para poder avanzar entonces eso es tan diferente el respeto y la lealtad institucional es tan diferente si hablamos del puerto pues no es que no llegásemos a entendimiento con el puerto es que el puerto se negó a recibirme entonces volvemos a decir yo mañana me reúno con César el presidente del puerto con María José la presidenta del gobierno y en algo no estamos de acuerdo lógico ellos gobiernan en el puerto y en el gobierno regional yo en el ayuntamiento no todo tenemos que estar de acuerdo pero nos hubiesen contestado dado la explicación y atendido es que eso no pasaba entonces hay tanta diferencia que es el poder trabajar conjuntamente que siempre se avanza el no estar de acuerdo en todo que tampoco yo puedo exigir en casa ajena lo que yo quiera y Madrid y Madrid pues mira las reuniones que hemos mantenido con Madrid en materia económica muy mal porque los ayuntamientos estamos pendientes de que nos digan el techo de gasto las reglas fiscales ¿qué pasa con el autobús que Pedro Sánchez me obliga a tener que poner yo un porcentaje de la rebaja porque él si no no pone su parte en donde la plusvalía también nos ha machacado a los ayuntamientos en donde nos prometió un fondo de transporte en pandemia que nunca ha llegado económicamente muy mal culturalmente no le agradecí al ministro Hurtasun cuando vino el apoyo al reino Sofía y en materia de fomento la reordenación ferroviaria le agradecí a Óscar Puente que relanzase el proyecto yo no voy a ya vengo votada de casa yo ya estoy votada yo ya soy la alcaldesa de Santander y solo me valdré si llego a negociaciones fructíferas para Santander con quien esté en el cargo si está un ministro del PSOE que beneficia la ciudad de Santander se lo agradeceré si la perjudica se lo demandaré con buenas y cortes razones pero Óscar Puente no le puedo criticar y le agradecí a Hurtasun le agradecí política territorial no porque económicamente en los ayuntamientos estamos realmente mal y transición ecológica pues estoy pendiente de todo lo que pasa con Santander entonces bueno pues en ese pendiente plazo hasta después del verano hasta ahí hemos llegado tenemos el tiempo pero entonces en la ordenación ferroviaria vamos a poder ver lo que en su día se llamó la losa es que la losa es muy mal llamada cubrir las vías hay dos opciones a eso se llamó a eso se le mal llamó la losa bueno por eso digo yo que ahora también lo quiero yo explicar cubrir las vías es no cubrirlas tener una vía en donde no puedes pasar porque pasa el tren o tener una vía que al cubrirla me dé una plaza superior y conectividad paso con el parque del agua y con la calle alta con lo cual yo sí quiero cubrir esa vía ahora si lo quiero llamar losa si hasta cementerio lo puedo llamar hasta sarcófago ahí voy que vamos allá a ver lo que se llamó de esa forma y así poder juzgar si quien a eso llamó losa pues tenía razón se reinició ya ese proyecto está reiniciado y lo primero que se verá será pues esa oficina ese edificio de oficinas que va junto a la peña del cuervo que se está trabajando en él muchas gracias muchísimas gracias chau ¡Suscríbete!